Bueno, por aquí se supiere que estoy tranquilo. Yo, claro, no como antes, te voy a decir la verdad. Antes esto era fenomenal. Ahora hay un poco de, no mucho peligro, pero sí más o menos. Vamos a ver, no es la cuestión. Pero yo tengo aquí, yo con que he tenido problemas, que me levanté, me he de levantar mis hijos. Viví, nací ahí, metí a donde estaba la clínica. De la clínica compró mi mamá para el callejón. Ahí en el callejón me casé. Con mis hijos. Y ya entonces mi mamá me compró esta casa. Entonces, me traje a la más chiquita de nueve años. Ya tiene cuarenta y cuatro. Deja jugada y trabaja en la pquecota. Tengo como tres hijos pequeños. Uno que es policía, ya está para aluminarlo. Es de la mayor, casada, inmuda, con sus dos hijos. Yo lo he ido, tres niños pequeños. Tengo siete niños y ocho niños. Yo me gustaba mucho el carnaval. Y cuando la de la Virgen, esas veladas eran medisimales como ahora. No como ahora, esas no son, esas no son. Eso es lo que era ahí, pero es puro vandalismo. Pero yo me acuerdo que cuando yo iba, muchacha, para la basílica, eso provocaba ver las veladas celestes y blancas. Yo no veía los bravos, yo veía los fuegos, ya las roces. Se terminaba todo y no lo veía. Para los carnavales, todas las carrozas a la vida de por haber llegaban allá. Y tiraban, o sea, llegaban los pobritos, los medios. Yo recogí como una loca, me veía, este muchacha, ¿sí? Bueno, y te digo que tranquilo, yo pasé mi juventud muy bien. Eso sí, era embainado. No, 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 no. Pero yo, muchacha de 13, 14 años, dormía medida, patinada, manejar bicicletas, jugar al baicón, elevar volatilas, y robarme la leche del panorama de la calle. Y yo, la paso de amor ahí, mintidamente, porque yo bailo zapateo como no bailo. Ahora, como estoy enferma, me hicieron batata, me hicieron a meter, mantengo un colón con una pierna, tengo que mantener el bastón. Si puedo bailar, yo puedo caminar mucho. ¿Veis? Ya dije, vos, ya este año ya no bailaré, el día no lo he hecho, si es que la van a poner, el día reino. Pero yo me voy para allá y está, hasta que no termino, si yo lo imagino. Bueno, es chévere, es chévere. Y yo lo hago para ti, pero me da cuando ponen eso. Le digo, es una tradición para nosotros. A mí me encantó. Te digo, ¿qué la oí? Ayer, pero ya finalizamos ya. No lo he oído completa, pues. Me queda el saladillo, si es verdad, mi amor. Esto es lo único que queda, el saladillo, lo que se llama, este pedazo, que le dan una vuelta a la manzana, así, esto, así. Eso lo que queda, oye, para allá, la padilla queda allá hasta el panico, por eso nos han quedado las casas que eran antes del saladillo. Pero ya no, ya todos han tumbado y nos han pichado. Yo no, porque yo me vi aquí en el callejón, eso que llamamos, lo llamo uno el callejón de panico. Donde estaba panico. Bueno, y la última casa, ahí me terminé yo de levantar y me casé todo eso. Amén. Amén.